Establecemos este contacto desde el Palacio de Miraflores y es que acaba de concluir el Consejo de Ministros número 552, el primero en formato presencial de este 2021. El balance, el resumen de esta jornada de trabajo que se ha extendido por varias horas, lo realiza el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez. Un día, noticiosos para la República, hemos visto el mensaje del presidente ante la Organización de las Naciones Unidas, pero también, ¿qué estrategias y acciones han derivado de este Consejo de Ministros, Vicepresidente? Bueno, muchas gracias, un saludo para todos los venezolanos y las venezolanas que nos sintonizan por cualquier medio de comunicación. En efecto, esta mañana fue la emisión del discurso del presidente Nicolás Maduro en la 46 sección ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fue un discurso a todo dar con la posición histórica que ha tenido Venezuela en la defensa de los derechos humanos. Ayer el presidente hizo relación importante a los puntos que la relatora Elena Douja, la relatora especial enviada por la ONU, vino a hacer en cuanto al impacto social, humano que han tenido las medidas coercitivas unilaterales. Venezuela también fijó posición frente a la estrategia que ha tenido el imperialismo de utilizar los derechos humanos con fines ideológicos y con fines políticos e inquisidores. Nosotros somos un país que respeta los derechos humanos, pero también hace valer su soberanía nacional. Tenemos leyes, tenemos instituciones y tenemos mecanismos precisamente para hacer cumplir los derechos humanos en nuestro país. Hoy arrancó así la agenda de gobierno y hoy con el gabinete también a horas de mediodía comenzamos una jornada que hacía muchísima falta presencial para debatir, para discutir, y para analizar los procesos de gestión que nos impone la nueva realidad con la COVID-19. Tuvimos más de dos horas de discusión, de debate, de análisis punto por punto de las prioridades de gobierno y que para dar un parte sustantivo al pueblo de Venezuela pudimos organizar los puntos de la siguiente manera. Analizamos en términos de soberanía y seguridad nacional como la prioridad de este Consejo de Ministros. Analizamos con profundidad los falsos positivos que se han venido gestando desde los medios de comunicación colombianos y desde algunas vocerías oficiales que han pretendido, como lo han hecho en otras oportunidades, involucrar a Venezuela en su guerra, en su conflicto interno, en su conflicto nacional. Rechazamos categóricamente los falsos positivos que se han montado en ese sentido, las matrices de opiniones que vienen siendo, como lo dice el Presidente de la República, unos refritos, unos temas en los que se van recurriendo de manera continua y que se hacen cada vez más peligrosos. Toda vez que hoy en Colombia, una vez más, ese territorio se presta para la conspiración golpista contra las instituciones democráticas de nuestro país. Hoy el Presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, reveló una agenda peligrosa de trabajo de la extrema derecha nacional, donde concurren sujetos que están prófugos de la justicia venezolana y que han incurrido en actos de terrorismo que ya han sido develados incluso por los propios medios de comunicación del vecino país. Toda vez que hoy Leopoldo López se reúne con Jenny Story, con Duque y con un grupo de extremistas que intentan de manera desesperada ocasionar un daño a nuestro país, pues el Gabinete Ejecutivo se ha reunido para analizar y para rechazar categóricamente este tipo de actividades subversivas contra la paz de Venezuela y por eso hemos estado analizando las distintas aristas de esta agenda que nosotros consideramos golpista definitivamente. También queremos rechazar categóricamente en el ámbito internacional estas 19 medidas coercitivas unilaterales que la vieja Europa ha publicado de una manera también obtusa, intentando con esto amedrentar al pueblo de Venezuela. Lo rechazamos y rechazamos con ello la actitud colonialista que aún tienen los viejos países de Europa que sigue mirando a los países de América Latina y sobre todo a Venezuela, que ha sido un país digno, que ha defendido su soberanía, que ha defendido su independencia, que ha defendido sus principios, ha pretendido pues con estas sanciones amedrentarnos una vez más. Esto no contribuye para nada en la solución de los problemas de los venezolanos, que dicho sea de paso solo pueden ser resolubles por la vía de los propios venezolanos y venezolanas. También queremos rechazar una matriz de opinión que se viene gestando. Esto es una especie de agenda mediática que tiene el objetivo de desprestigiar a Venezuela, de deslegitimar a nuestro gobierno constitucional y de también poner en mala racha a los venezolanos y a las venezolanas y que tiene que ver con toda la difamación en torno al uso de los recursos naturales de Venezuela. Venezuela defiende sus recursos naturales, es el quinto objetivo del plan de la patria y se adelantan con el Ejecutivo y el Poder Legislativo leyes que van a ir caminando hacia la defensa de los derechos de la naturaleza. Sentimos pues que hay toda una orquestación de matrices de opinión que intentan insistentemente desprestigiar a nuestro país y esto lo rechazamos categóricamente. En materia económica estuvimos analizando los logros de la ley de antibloqueo, logros templanos de la ley de antibloqueo y la proyección para el año 2021 de este instrumento, que no solo es un instrumento jurídico, sino que también es un instrumento político en el sentido de que defiende la soberanía de Venezuela y el derecho que tienen los venezolanos y las venezolanas y sus instituciones de ejercer el libre comercio. Por lo tanto, vendrán noticias muy positivas en cuanto a los resultados que ya se empiezan a conquistar con el implemento de la ley de antibloqueo y la ampliación que podría llegar a tener con las leyes que se disputan sucesivamente en la Asamblea Nacional. El impulso a la producción de alimentos, la producción nacional de alimentos, es también materia prioritaria de este gabinete. Ya estamos llegando a los 6 millones de cajas CLAP con productos venezolanos. Esto es algo extraordinario que no sucedía en la historia contemporánea de Venezuela y que han sido las dificultades a las que nos ha sometido este bloqueo criminal lo que ha despertado el interés en la producción, el amor en la producción nacional y la necesidad de construir nuevas vías para desbloquear a nuestro país. En materia de agenda de gobierno, analizamos también todo el reordenamiento de la agenda bicentenaria legislativa. Hay que insistir en que el gobierno nacional, el gabinete del presidente Nicolás Maduro, está dispuesto a asistir a la Asamblea Nacional para las jornadas de las interpelaciones porque consideramos que allí vamos a poder dar a conocer a los venezolanos y a las venezolanas las problemáticas por las que tenemos que atravesar para gestionar las políticas públicas frente a las medidas coercitivas unilaterales y además proponer nuevas maneras de gestionar todo lo que es el ordenamiento de lo público con mayor proyección hacia la participación del poder popular. Esto para sacudir también las estructuras del burocratismo, para sacudir las estructuras de la corrupción enquistada, heredada y para hacer cada vez más eficiente pues el trabajo del gobierno nacional. El plan Atención a las Víctimas de la Guerra Económica ha sido otro de los temas que se tocaron de manera transversal, cómo cada ministerio puede aportar para ir a la búsqueda en el territorio de los hombres y de las mujeres que han sido afectados por las medidas coercitivas unilaterales y construir y fortalecer el estado de bienestar bolivariano que se construyó con mucha decisión y con mucho éxito y que hoy se comporta como un chaleco de protección para las familias. Sin embargo, sentimos que hay que hacer más, que hay que ser más eficiente y por lo tanto el llamado es a la articulación de todos los entes del estado para que la política pública llegue al territorio y allí donde más se necesita. Vicepresidente, Venezuela ha iniciado un proceso de inmunización a la población venezolana, eso también ha llenado de esperanza y de júbilo a la población. ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto ya arribaron las primeras 100.012? ¿Qué se espera para las próximas semanas? Bueno, el presidente Nicolás Maduro lo anunció desde el año pasado a partir de abril comenzaremos todo el proceso de masificación de las vacunas la Sputnik V, que es la vacuna más segura hasta ahora comprobada de todas las que existen en el mercado llega a Venezuela en su primera fase para la inmunización de todos los hombres y mujeres que están en la línea de enfrente de la batalla médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, policías y toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que acompaña a nuestro pueblo en el proceso de mitigación y de corte de los contagios de la COVID-19 por lo tanto estamos en los tiempos correctos y vamos avanzando de manera pues satisfactoria. Hay una efeméride, mañana se cumple un nuevo aniversario de la batalla de los puentes, ¿cuál es la agenda prevista en este contexto efeméride de gran importancia y relevancia en la defensa de la soberanía de Venezuela? Hoy estuvimos recordando con mucho cariño, con mucho orgullo a los hombres y las mujeres que estuvieron hace dos años allí en tienditas con su bandera, con sus pechos descubiertos con su dignidad, con su moral, con sus cantos para defender nuestro territorio de lo que hoy ya sabemos que se ocultaba, una invasión orquestada, planificada, operativizada desde el territorio colombiano y pensamos mucho en el compañero Darío Vivas que fue sin duda alguna uno de los agentes de esta resistencia patriótica que estuvo allí ese día y que ese día junto con cientos de miles de venezolanos y de venezolanas se pararon frente al mundo para mostrar pues su dignidad y su coraje como hace 200 años lo hicimos en la batalla de Carabobo. Por lo tanto el día de mañana es un día para conmemorar es un día para pensarnos como una sola unidad nacional como un puño pues cerrado, como un solo corazón que palpita por la tierra que lo vio nacer. El día de mañana hay una agenda diversa actividades culturales, musicales habrá también actividad política en torno a la batalla de los puentes ese día de la dignidad, ese día de la soberanía y bueno, también pensar hacia adelante cómo es que este pueblo ha podido librar cada una de las batallas ha sido precisamente por ese sentido de unidad y por esa venezolanidad que bulle pues en nuestra sangre y que tiene muchísimo que ver con lo que somos en verdad con esto que el presidente ha llamado la verdad de Venezuela. Yo quiero despedir este contacto saludando, felicitando en nombre pues de todo el gabinete del presidente Nicolás Maduro a nuestra selección vino tinto de baloncesto que clasificó gloriosamente a la Copa América de la FIBA decirles pues que nos llena de orgullo y que celebramos cada victoria de los venezolanos y de las venezolanas donde quiera que estén. Bien, agradecemos este amplio resumen y balance que ha dado a conocer el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez en este Consejo de Ministros el primero en formato presencial de este 2021 han fijado posición en rechazo a la constante agenda de desestabilización que se promueve desde territorio colombiano y la puesta en marcha de falsas banderas y falsos positivos en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y que atentan contra la soberanía y el derecho internacional. En el ámbito social han dicho que han tocado importantes temas en busca de garantizar los derechos fundamentales de la población venezolana en materia de alimentación uno de los fundamentales y en materia de salud con el proceso de inmunización que actualmente vive Venezuela con la llegada de las vacunas contra el COVID-19. Con este resumen devolvemos el contacto a los estudios. Adelante.